En fútbol femenino, el Calamocha ganó al Estadion Casablanca en el Jumaya por 2-0. El viento fue sin duda otro rival a sortear por ambos equipos. Las rojillas salieron al campo con ganas y en el minuto 7, Pilar Lacueva Peiro puso por delante al Calamocha con un gol desde fuera del área. Con el partido controlado, las de Daniel Martín bajaron la intensidad, pero no cedieron el dominio y se fueron al descanso ganando de uno. Poco después de empezar la segunda parte, en el minuto 52, María Barrado marcó el segundo y último para las calamochinas, que siguieron dominando el encuentro hasta el final. Los resultados que deja la decimosexta jornada de la Liga de la Segunda División Regional Femelina Subgrupo 2 son Teruel 2, Calanda 2, Casetas 2, Zaragoza B 2, Actur Pablo Iglesias 2, El Gancho 0 y Calamocha 2, Estadion Casablanca 0. Los Molinos descansó en esta última jornada. Con estos resultados, el Zaragoza B se mantiene líder con 38 puntos, le saca 10 al segundo, el Teruel. En tercera posición está el Actur Pablo Iglesias con 27 y por detrás el Casetas con 25 y El Calanda con 22. En sexta posición se mantiene el Calamocha con 19 puntos. La clasificación la cierran Los Molinos con 10, Estadion Casablanca con 7 y El Gancho con 3. Precisamente será El Gancho el próximo rival del Calamocha que deberá desplazarse en esta penúltima jornada antes de terminar la temporada en el Jumaya contra el líder, el Zaragoza B.